¡Vamos Checo! 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 Y desde el año pasado, pues todos los padres, que hoy nada más que estoy aquí solo, pero que no son todos mis hijos, que son mis sobrinos también, pues se nos ocurrió montarle una caseta. El año pasado la hicimos de caña de bambú, este año teníamos menos fuerza, la hemos hecho de cartón y nada, y ellos es que se lo pasan en grande. ¡Vamos Checo! ¡Vamos Checo! Y está muy bien, muy bonito, tiene mucha ilusión por los días estos, la verdad es que está muy bien. Yo los conozco de siempre, vamos. ¡Vamos Checo! ¡Vamos! ¡Vamos Checo! ¡Gracias! ¡Gracias!